Vamos a ver el reporte epidemiológico del comportamiento de COVID en la última semana en el municipio de Coba. Ya una vez revisadas las diferentes bases de datos evidenciamos que en el municipio de Coba se han presentado 306 casos que pertenecen a pacientes residentes o que tienen algún nexo epidemiológico en el municipio. De estos reportes que han llegado al municipio también se han encontrado 19 casos de visitas fallidas, esto quiere decir que son personas que no tienen ningún nexo epidemiológico y que no residen en el municipio de Coba, lo cual ya se remitió a los municipios correspondientes y a la Secretaría Departamental para que estos municipios puedan hacer seguimiento a estos casos y tenemos un caso de un falso positivo. Siendo así tenemos 326 casos identificados y verificados en las diferentes bases de datos, como les repito, entre los cuales 306 pertenecen al municipio de Coba, personas que tienen algún nexo con el municipio de Coba. También ya se han presentado, ya les había mencionado, los cuales ya están recuperados, 292 casos en diferentes conglomerados, sumando así una cifra de 618 casos en el municipio. Pero recordando una vez más, dentro de estos 618, solo 306 pertenecen a población que reside en zona urbana o rural que pertenece al municipio que tiene nexo epidemiológico. Dentro de estos 306 casos encontramos 166 hombres y 140 mujeres. Encontramos que de estos casos también 185 son casos que se han contagiado en diferentes lugares y 121 casos son contactos estrechos de esos casos positivos que se han presentado en el municipio. En el momento tenemos 4 pacientes activos, 295 casos recuperados y 9 pacientes que fallecieron, 7 pacientes perdón, que fallecieron con diagnóstico de COVID. Dentro de las edades que se siguen presentando, en las edades que más alto se evidencia el número de casos, sigue siendo en las edades productivas. Encontramos menos número en edades tempranas y en edades de vejez. Entonces, entre niños menores de 5 años encontramos 7 casos, de 6 a 10 años 4 casos, de 11 a 19 años tenemos 14 casos, de 20 a 29 años 82 casos, de 30 a 59 años es donde más se nos presentan casos, tenemos 154 y 45 casos en adultos mayores. Dentro de la zona de residencia evidenciamos que 145 de estos casos residen en la zona urbana y 161 casos residen en la zona rural. Dentro de estos 4 casos activos que están en el municipio encontramos que 2 se encuentran en casa y 2 pacientes se encuentran hospitalizados, pero todo digamos que bajo control. Este es el reporte epidemiológico de la última semana, no cabe recordar una vez más que en las últimas semanas ha aumentado nuevamente el número de contagios a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel de municipio. Hemos evidenciado un mayor número de casos presentados positivos y pues por las festividades decembrinas recomendamos nuevamente el aislamiento en sus familias. Hay una recomendación que se está haciendo y es que si vamos a hacer reuniones con nuestros familiares, nosotros hagamos el aislamiento mínimo de 7 días para evidenciar que no presentamos algún signo o síntoma y no contagiar a nuestros familiares. Esto es como recomendación, el COVID pues no se ha acabado, seguimos con altos números de contagio a nivel nacional, es momento de cuidarnos y de cuidar a nuestras familias. Muchas gracias.